La gran tormenta del desierto se convirtió en todo un espectáculo mediático para el mundo. La única cosa que vi fue una de las demostraciones más fantásticas que he visto desde el 4 de julio, años y años y años atrás. Esto fue tremendo. Bagdad fue litera como un frío de Navidad. La CNN mostraba una guerra aséptica, de alta tecnología. Y recuerdo que en ese entonces hablaban que dos bombas inteligentes, porque ahora las bombas piensan, entraron por el tubo de ventilación de un búnker militar en Bagdad y mataron a los supuestos militares. Estuve ahí. Nos llevaron a ese búnker y una mujer, Ayamira, musulmana, nos introdujo en ese búnker. Eso era un refugio de niños. Ahí se mataron 600 niños con sus madres. Ayamira se salvó porque salió a lavar la ropa. Cuando regresó, su niño ya no estaba. Y quedó como un testimonio frente a esto. Y mira, mira, � максимально. Mira, mira, los Biblios no están hablando. Ils no se apunto. Ils no reconocen ni se apuntan. Utilizan com reais. Son,handicas, jóvenes, chistes. Buenos días, papas, إن ladies. Pero que es su civilización. Siguiente ballo. Lo que nos ha llevado a nuestra civilización. Un amigo. Airy advogado. que la mitad de un millón de hijos han died. Eso es más niños que han died en Hiroshima. Y, ¿sí, la prensa worth es? Creo que es una muy difícil, pero la prensa, ¿qué piensas? ¿Es la prensa worth es? Theme 1. Just got to jump in, ¿no? Oh, they're walking away. Ayer, 20 de marzo, se cumplieron 20 años que Estados Unidos invadió, destruyó Irak. Cuando George W. Bush le dijo, tenés 48 horas para entregar las armas de destrucción masiva, y el pueblo Saddam le dijo, yo no tengo armas de destrucción. Si no me las hacen 48 horas, voy a aplastar a tu país. Y eso fue exactamente lo que pasó. Creo que vale la pena mencionarlo, porque es una especie de práctica repetitiva y usual que hace Estados Unidos cuando quiere, como dijiste vos, quiero mi guerra, quiero mi guerra, y la quiero ya, y nadie me va a decir que no. Con la consecuencia de que se calcula que asesinaron a más de un millón y medio de iraquíes, más 500 mil afganos, porque nos equivocamos, porque no había armas de destrucción masiva, pero no hay ningún problema, porque son los defensores de la democracia. ¿Y qué importan? Dos millones de afganos y de iraquíes, que tienen nombres como Fátima, Mohamed, Ali, no importa, esa gente se puede morir, no importa, lo importante es salvar a todos los demás, a los John, a los Smith, a los Aron y a los Shlomo. También apareció Irán, que ahora Irán está muy amigo con Arabia Saudita y con Rusia y con China, a recordarle a los Estados Unidos otros crímenes de guerra, como por ejemplo los de darle a Irak armas químicas de destrucción masiva. Recordemos, Léa, quienes nos escuchan, que cuando Saddam Hussein era amigo de Estados Unidos, porque era un empleado de la CIA y empleado de Estados Unidos, por eso pudo mantenerse en el poder durante tantos años, aquella famosa foto que lo muestra dando de la mano al entonces subsecretario de Defensa, Donald Rumslow, fue porque le dijeron, vos, nuestro enemigo es Irán. Estaba la yatola que había secuestrado a los 555 miembros de la embajada norteamericana al final del gobierno de Jimmy Carter en los años 70. Y le dijeron, tenemos que hacer pelota Irán, pero necesitamos que vos, Saddam Hussein, lo hagas. De manera que te vamos a financiar, armar, apoyar y darte todo el apoyo que necesitas, como están haciendo hoy con Zelensky en Ucrania, para que le hagas la guerra a Irán. Y eso le costó a Irán como 500.000 muertos porque le dieron armas químicas, le dieron todo tipo de armamento, menos nuclear, dijo, a ver si este loco después la usa contra nosotros, pero todo lo que fueran armas de matanza local, armas químicas, donde solamente morirían iraníes y idaquíes, ¿qué carajo le importa a Washington? Se lo dieron. Hasta que Saddam Hussein, eso fue en los años 80, entre el 80 y el 80 y el 88, hasta que Saddam Hussein en 1990 dijo, che, Kuwait es una provincia mía, me voy a tomar de vuelta, y que lo mismo que hizo Gartieri con las malinas. Y a partir de ahí, George Bush padre dijo, ay, en contra de la democracia, ¿cómo vamos a hacer una cosa así? El resto es historia. Bueno, otro que hablo fue Seymour Hersh, nuevamente, que le está poniendo un palo terrible al gobierno de Biden, salió a recordar también los crímenes en la prisión de Abu Jiráben. Que fue él el que destapó, muchos no recordarán, donde los soldados y las mujeres soldados de Estados Unidos desnudaban a los prisioneros iraquíes, los ataban en posiciones como si estuvieran crucificados, les metían picanas por todos lados, imagínense cuál, los hacían quedarse en una posición durante, hay horas y horas y horas enteras, mientras que el simpático soldado norteamericano lo miraban, le hacían todas estas cosas, porque era una forma de convencer a los iraquíes, que les venimos a traer democracia, los ponían en bolas y le mandaban un perro feroz a que le ladrara. Realmente los norteamericanos son muy macanudos y lo peor, lo más triste, lo más indignante, es que también soldados mujeres hicieron eso, orgullosas y riéndose y sacándose selfies. Eso es Estados Unidos de Norteamérica en este momento. Sí, qué horror. Seymour Hersh fue el que destapó también esa barbaridad. Qué horror todo. Son degenerados. Terrible, qué terrible. El drama de la humanidad es que la humanidad está mayormente elegida o viene elegida por Estados Unidos. Y Estados Unidos está regido por una minoría degenerada. Y abra bien los ojos para que usted empiece a entender quién es esa minoría, carajo. ¿Están llegando? Sí. ¿Tienes algo? ¿Quieres agua? ¿Agua? ¿Algo? Alpha. ¿Tienes eso? ¿Bueno? This kid's gonna run like 2 miles This kid's running forever Come on He's chasing it man